hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de cáncer en sol luna o ascendente y con respecto a el tema de la economía el trabajo y el dinero que consecuen las cartas para esta segunda quincena del mes de mayo o igual cuando estés viendo el vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver salir de estas cartas a ver signo de cáncer tengo trabajando mucho en ti conectando mucho con tu creatividad con tus emociones con tu intuición sobre todo en la carta de la fuerza te hablo mucho de la valentía te hablo mucho obviamente del yo de trabajar tu autoestima de trabajar tu merecimiento de ser una persona líder creo que traes en este momento traes una energía que te está ayudando mucho a crecer sobre todo el caballero de bastos te hablo mucho de la capacidad de hacer de la capacidad de resolver obviamente una capacidad obviamente creativa de es que tengo otra hoja tengo conectando mucho con la energía del trabajo y obviamente con muchísimo más con la energía del dinero porque tienes caballero acá con el trabajo y tienes reina con el dinero en este caso es como empezar a percibir más dinero por por el mismo trabajo que haces por ejemplo aquí lo que veo tiene que ver mucho con trabajar tus merecimientos obviamente desde la parte más inconsciente mira tengo que con el emperador se te van conectando reconectando con la abundancia en la sota de oros también te está ayudando mucho a la parte de la energía de sostener obviamente todo eso que te están hablando también de la parte del emperador que en este caso nos habla mucho de normas de hacer como las cosas bien es decir de conectar bien a través por ejemplo a través de meditaciones a través de terapias a través de obviamente las acciones no creo que aquí lo que lo que es importante tiene que ver con las acciones de hecho la fuerza y el emperador te habla mucho de esta capacidad de impulsarte de ser una persona creativa de ser una persona que inicia sobre todo el emperador tiene que ver con el iniciador porque es aries este obviamente ese signo de aries lo que está hablando también tiene que ver con marte en este caso es como a la creatividad tiene que ver con el impulso tiene que ver con la conquista tiene que ver mucho con la energía física sobre todo energía del trabajo vaya que a lo que te dicen aquí tiene que ver con situaciones que obviamente el emperador te habla mucho también como de normas de reglas vaya de alguna forma de estructurar tu vida de hacer como las cosas como se deben de hacer es decir como escalonadas o estructuradas vaya para que vayas de alguna forma ascendiendo o aprendiendo y ascendiendo conforme vas aprendiendo y conforme vas teniendo experiencia aquí lo que veo tiene que ver con e incluso con aprender a fluir de hecho la reina de copas que es tu carta central que en este caso sería como tu tema central vaya tiene que ver con aprender a fluir aprender a sobre todo veo muchas personas aquí en el cáncer que pueden tener un medio cielo en cáncer en escorpio o en piscis y están relacionados mucho por ejemplo con situaciones del dinero con situaciones de medicina todo lo que tenga que ver con la sanación con situaciones incluso de temas prohibidos también pero sí lo que me habla mucho tiene que ver incluso con la seducción por ejemplo también temas por ejemplo con el agua también por ejemplo ser plomero puede ser porque está relacionado con el agua o tener un restaurante donde vendan aguas donde vendan bebidas también está relacionado con los líquidos está relacionado obviamente con la sanación con ser médicos serapeutas doctores tal cual y siento que estás conectando muy bien estás aprendiendo a utilizar tu intuición utilizar sobre todo creo que tiene que ver mucho esta reina de copas con la empatía que tienes por los otros la capacidad de conectar con el otro para conectar con sus necesidades para conectar con las necesidades por ejemplo de la empresa de los jefes para conectar mejor con llevarte mejor en un ambiente mejor con tus compañeros de trabajo por ejemplo o de alguna forma conectar obviamente si tienes tu propia empresa conectar mejor con los clientes o conectar mejor con los proveedores o conectar mejor con las personas que incluso te están ayudando a ganar dinero vaya entonces lo que veo aquí es más como de utilizar tus ahora sé que tus encantos tu belleza la parte no es tanto la parte física pero si la tienes muy fuerte también con el cabello de bastos y la fuerza si me habla mucho como de vestirse un poquito más elegante o de vivir como como bien arreglado por lo menos no no nos hace falta que te vistas de etiqueta pero sí que incluso puedes cambiar un poquito tu look también a que te ayude mucho obviamente pues en lugares donde se utilice cierto uniforme pues no es como que puedas ir diferente no pero si por ejemplo a lo mejor es que lo que pasa es que con la carta de la fuerza está trabajando mucho tu autoestima y obviamente va cambiando conforme va creciendo esa autoestima por ti esa es amor propio te sientes mejor tu estado de ánimo crece tu estado de ánimo se va ahora sí que va de alguna forma brillando más vaya estás llamando más la atención por tu por tu felicidad por tu empatía también por esa capacidad obviamente de conectar con el otro y contagiar esa energía bonita esa energía feliz vaya y lo que veo aquí obviamente pues esto también puede repercutir en la parte física pero sobre todo la parte más importante tiene que ver mucho con él y el cómo tratas a los demás el cómo estás tratando a los demás el cómo estás de alguna forma conectando con los demás para es que me habla mucho la empatía me habla mucho también de el afecto de la del carisma que tú tienes sobre todo el carisma que tú puedes estar aprovechando veo en esta por lo menos en esta quincena tu carisma va a estar un poquito más elevado más alto tal cual y te va a permitir conectar incluso con el el emperador con la fuerza incluso con el cabello de bastos incluso a conectar con por ejemplo personas a nivel superior jerárquicamente por ejemplo los jefes los líderes los gerentes los dueños incluso de la empresa te van a permitir de alguna forma a conectar ya sea a través de juntas o ya sea porque te encuentras estas personas por ahí o incluso personas que conozcas en la calle vaya y pueden estarte como dando también algún tipo de tipo lo que sí veo es que estás encontrando tu estabilidad porque estás trabajando en ti lo que sí veo es que empieza a fluir el dinero y sobre todo el trabajo también de hecho aquí obviamente la parte central tiene que ver con el dinero pero a su alrededor tiene que ver con esta es curioso porque tiene la carta de la fuerza que en este caso tiene que ver mucho con el fuego obviamente yo el trabajo aquí burlas a tener trabajo es el iniciador incluso de nuevos proyectos también de nuevas ideas obviamente revolucionarias pueden ser porque tiene que ver con lo que viene a cambiar con lo que viene nuevo tal cual y la azota de oro tiene que ver con esta capacidad de de alguna forma de tener estabilidad con todos esos cambios que están sucediendo sobre todo porque veo que también vienes pasando por ciertos cambios a nivel emocional y puede ser también a nivel mental para lo más emocional energético que obviamente te está ayudando mucho a superarte y sobre todo lo que veo aquí es como que vas a tener la energía suficiente para lograr tus sueños para lograr tus metas o por lo menos para iniciar algo totalmente nuevo o iniciar algo es que me habla mucho como aprender a confiar en tus emociones aprender a confiar en tu intuición y aprender a confiar en tu creatividad para obviamente y sobre todo en tu energía tal cual o sea en tu potencial porque a lo mejor en algunos momentos tu estado de ánimo ha estado decaído y no tienes la misma energía no funcionamos bien cuando estamos tristes por ejemplo cuando tenemos un problema por ejemplo en la casa o con la familia vaya o con la pareja y de alguna forma aquí lo que me habla mucho es como centrarte más en ti para estar bien obviamente y sobre todo que eso no afecte tu capacidad de trabajar pero si veo sobre todo que empieza a fluir el dinero y eso también te pone de una mejor vibración de un mejor ánimo hasta aquí el vídeo te deseo lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos